Música Familia, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Primero de todo, gracias por su confianza en la Fundación La Luz y en todos nosotros. Porque el día de ayer nosotros estábamos como están sus muchachos, sus familiares, o como estaban, perdón, antes, con toda la desesperanza. Y algún día estuvimos como están ahora, con un poquito de desesperanza y de fe, porque ya lo ven en el tratamiento. Y un día como hoy, 10 de diciembre del año de 1995, me atreví a decir en voz alta, mami, ¿sabe qué? Voy a crear el centro de rehabilitación para drogadictos más grande y más importante de Colombia. Mi mamá, que era la única persona que todavía no había perdido la fe en mí, ¡ay, mijo, qué bueno! Pero por allá había otra voz que dijo, oíste, ahora hice enloqueción, se exifló este muchacho. Y nace la luz. Y la luz, el primer mercado, que me lo donó mi mamá, costó 320 mil pesos. Hace 21 años tenía, no tenía una moneda, mil pesos en el bolsillo y dije, voy a hacer esto. En 20 años, voy a estar parado, pero hoy estoy parado. Pero unos días antes, de hace 21 años, unos añitos, andaba tal cual como hace unos meses andaban ustedes. Miraban en una acera, durmiendo en una calle, pasando días a veces, viendo dónde se come una sobra. Que deseamos aquí, cumpleaños de la luz, cumpleaños feliz. Ustedes van a permitir que el día de mañana le vaya a decir a alguien, ve, quiero montar una panadería. Díganme, este está loco o loco, es que va a montar una panadería. Cuando lleva 20 años en la calle. Pues sí, la va a montar. Y no va a ser una, va a tener esta franquicia. Métaselo en la cabeza desde ahora, carajo. Salga pensando en grande. Que los nunca feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumplir, hasta el año de fin. ¡Bravo! Yo soy un triunfador y quiero encontrármelos a ustedes mañana y que hablemos de tú a tú. Como triunfadores de la vida, porque seres humanos somos iguales. ¡Uno! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡Bravo! Mil felicitaciones a la Junta de Fundadores, al fundador, al representante legal, a todas las personas que hacen parte de la Fundación La Luz. Al staff, a los residentes, a las familias. Y a todos por acompañarnos en esta celebración. Nuevamente, un fuerte aplauso para Fundación La Luz. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.